Saludos, así es. Nos encontramos aquí en el tramo carretero de Quitasueño de Jaina, donde hace apenas unos minutos se produjo un accidente dentro de una patana en un autobús que se dirigía hacia Santo Domingo. Es tan grave la situación, al parecer, que aquí se han movilizado un gran equipo de miembros de rescate, como la Defensa Civil, equipos del 911, equipos de bomberos y todos los organismos de socorro, la Defensa Civil está aquí. Y precisamente me encuentro con el alcalde de Quitasueño, el señor Antonio Brito, que nos va a dar detalles sobre cuál es la situación hasta el momento. Mira, lo primero que nosotros nos apelamos ante la situación que estamos viendo, partiendo de ese tremendo accidente que en la mañana de hoy hemos estado observando. Como ustedes conocen, como ustedes han observado, una patana repleta de cemento ha empatado un autobús que viene desde el distrito del Carrillo de Quitasueño y apenadamente van varias personas fallecidas. Alcalde, usted mencionó que hay varios muertos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuál es la cantidad de heridos? No puedo decir ni cuántos heridos hay, ni cuántos muertos han habido. Ustedes han observado que en cada equitiempo sacan una persona de allá abajo. Y cuando sacan a esa persona de allá abajo, sabiendo nosotros y conociendo ustedes cómo es cuando una gente se encuentra atrapado, como hoy está atrapado, o están atrapados esas gente con la patana que está encima del aguago. Bueno, en este sentido, los organismos de rescate continúan realizando las labores de rescate de personas. Hace apenas unos minutos, una persona con vida fue rescatada debajo de los escombros del cemento de esta patana y del minibús que iba en dirección hacia Santo Domingo. Nos han informado que los heridos han sido llevados a diferentes hospitales de este hospital. Por supuesto, nosotros nos mantenemos atentos a todas las incidencias que ocurren en esta, que sin duda es una nueva tragedia que impacta al pueblo de San Cristóbal. Yo regreso con ustedes.